y hola que tal a todos amigos y amigas de youtube como están sean todos bienvenidos a otra edición de community crunch hace unos minutos acaba de salir el comunicado mis amigos el día de hoy tenemos la información definitiva de qué es lo que va a pasar con el mapa de scorched earth si sale el domingo o se retrasa la verdad no he querido adelantarme al leer el comunicado porque quiero que la primera impresión sea aquí junto con todos ustedes y bueno vamos para allá parece que todo el calor del desierto se nos ha subido a la cabeza planeando un lanzamiento durante fin de semana festivo entonces para evitar contratiempos durante las festividades y las complicaciones de un lanzamiento multiplataforma en domingo el lanzamiento se trasladará a lunes primero de abril para un enfrentamiento adecuado para mantener las cosas justas y ardientes durante estas primeras semanas scorched earth será una especie de frontera salvaje sólo podrás traer tu personaje durante los primeros 60 días no podrás traer dinosaurios ni objetos al mapa después de los primeros 60 días las puertas se abren de par en par sabemos que esto podría arruinar tus planes de fin de semana y lo sentimos mucho tenga la seguridad de que scorched earth y el paquete de expansión ya están casi listos para comenzar esperemos que así sea mis amigos pero también por una parte lo entiendo si es que no se llega a retrasar más allá de lunes vale porque si todo mundo está de vacaciones a la hora de querer bajar la actualización va a tardar demasiado entonces a lo mejor el lunes ya hay un poquito menos de flujo de gente y no hay tanto problema pero como les digo por esa parte yo lo entiendo si no se vuelve a retrasar vale a lo mejor van a decir es que era de esperarse pues si es muy raro ver un lanzamiento en fin de semana sea festivo no a quien se le ocurre sabes pero bueno tenemos una foto del paso las 8 la verdad es increíble mis amigos esta foto ya si es en game para que vean me encanta la verdad es algo muy muy grandioso y bueno dice que hay bueno a ver nuevos cosméticos para server oficiales traje de conejito táctico dice que ya ha sido aprobada y poquito más o sea hay tasas de servidores de al por tres sustituyendo lo que va a ser el evento de pascua hasta lunes 8 de abril al menos no dice nada del evento de pascua vale para que lo tengan en cuenta mis amigos porque yo les había comentado en un vídeo anterior que era el día de hoy sí o sí que hablarán de qué va a pasar con este evento pero también que lo podían de usar de pretexto de que no tengamos evento gracias a que va a salir un nuevo dlc willcard ya saben llevan a estar enfocados al 100% en el mapa entonces pues lo veo un poco lógico si no tenemos evento de pascua con nuevas skins y así pero bueno lo importante es si no se vuelve a retrasar scorchat se retrasa pero pues no más es cosa de un día amigos la verdad que tampoco no hay que ser desesperados y si se vuelve a retrasar de lunes para otra fecha ahí sí hay que enojarnos y más si por ejemplo dicen que no logró salir en consola creo que eso dolería más que un guamazo un golpe a quien me entienda pero bueno espero que este vídeo les haya gustado hay gente que me ha venido a preguntar que qué onda con el mapa de de center si también iba a salir el día domingo lo cual pues no es así vale de center por el momento está en stand by no tenemos fecha de salida no lo esperemos todavía es algo que se supone que lo está creando alguien aparte de will card y todavía no lo tienen ok cuando se sepa algo estén atentos vamos a estar anunciando lo aquí en el canal y como se los dije en el vídeo de hoy en la mañana amigos estamos de regreso me gustaría por lo menos hacer un directito este fin de semana de verdad amigos como extraño hacer streams y contarles qué pedo que ha pasado en estos últimos meses porque hasta cierto punto nos hemos desaparecido y todo eso vale cuídense mucho nos vemos hasta la próxima chao chao